Nos acompaña Julio César Urien, Julio es Teniente de Fragalta Retirado, integrante de los agrupamientos sanmartinianos, es así, ¿no? Sí, de la Fundación FIPCA, del agua. Bien. Bueno, los agrupamientos sanmartinianos tienen que ver, es un espacio, ¿no?, que nuclea distintos hombres, mujeres de sectores sociales, exmilitares, bueno, militantes, que están preocupados por la soberanía y están actuando en ese sentido. Julio, hablamos de soberanía, por ejemplo, financiera muchas veces, económica, digo, ¿está en peligro la soberanía territorial? ¿Está en peligro la soberanía del país, no? Digo, ¿está en peligro? ¿Vos lo ves así? Sí, sí, nosotros este modelo de dependencia es integral, vienen por todo, lo cultural, lo social, lo político, lo económico, y también vienen por lo territorial, porque este feroz endeudamiento que nos están llevando, por los acuerdos que han hecho, hoy la garantía son los recursos naturales y el territorio, como hicieron con Grecia, que está vendiendo las islas. Además tenemos una parte del territorio ocupado, por los británicos en el sur, y ahora la presencia de fuerzas extranjeras, de Estados Unidos, del Estado de Israel, ahora la base esta que quieren habilitar en Neuquén, dependiente del Comando Sur, los tenemos en Salta, con la DEA, los tenemos en la triple frontera. Así que pensamos que los sectores del campo nacional y popular, además de defender su propio sector y sus derechos, o sea, los trabajadores, sus derechos sociales, los estudiantes, etc., el campo popular tiene que asumir la defensa también de nuestro territorio. Entonces desde la fundación vimos en el marco del pensamiento y del diario sanmartiniano organizar los agrupamientos sanmartinianos, que son sectores del campo popular, de estos sectores, en formas organizadas, garantizando a partir de la presencia y la movilización pacífica y activa la soberanía. Nosotros tenemos como antecedente las navegaciones que hemos hecho con el velero de la sanmartiniana, en el río Paraná, en el Atlántico Sur, y acá en el territorio las tres marchas que hemos hecho a la provincia de Río Negro, al lago escondido, que llegamos, a pesar de la guardia pretoriana que tiene Joel Lewis, en forma organizada le entramos tres veces al lago escondido, a partir, por supuesto, de la justicia, etc., pero pudimos. Entonces ahora, a partir de estos agrupamientos, estamos organizando una marcha para la triple frontera. Nosotros hemos estado allá, hemos hablado con los distintos sectores, la multisectorial que hay allá. Entonces la idea es que van a venir compañeros de distintos lugares del país y vamos a hacer una marcha de posadas a Porto Iguazú, 300 kilómetros, con vehículos, para manifestar el rechazo a las fuerzas extranjeras, plantear esa zona como una zona de integración, una zona de paz con los hermanos paraguayos y brasileros, y por el cuidado y defensa del acuífero guaraní. Esto es el 2 de agosto, ¿no? Esto es el 18 de agosto, y previamente, el 2 de agosto, vamos a hacer una marcha por la soberanía en el conurbano, que parte desde el municipio de San Nicolás hasta la legislatura de La Plata, donde nos van a recibir los bloques del Partido Justicialista, de Unidad Ciudadana y de Diputados, que lo van a presentar para declararlo de interés provincial, porque muchos compañeros y ciudadanos de la provincia de Buenos Aires van a participar. Ya lo han declarado de interés el municipio de Ensenada, el municipio de Loma de Zamora, se va a presentar en Vicente López, San Isidro, Tigre, San Nicolás. En esta marcha, como planteamos el problema de soberanía, que no solo es territorial, vamos a pasar por Atucha, apoyando a los compañeros de Atucha y por la continuación del programa nuclear, que esto desactivaron a Atucha 2, Atucha 3, después vamos a pasar por el ARSAT también, que esto prácticamente lo han desactivado, en apoyo también a los compañeros, vamos a pasar por el INTI, que es fundamental, el instituto, y después vamos a pasar también por TELAM, una agencia del Estado y la recuperación de los compañeros, por el DOCSUD, que es un puerto provincial, acá también hay que tener en cuenta la realidad que estamos viviendo lo que es la Cuenca del Plata, porque este gobierno ha entregado todo lo que es el manejo de la hidrovía y toda la entrada y salida del río de la Plata, o sea que todo lo que entra y sale del río de la Plata, hoy no lo controlamos los argentinos. Y después también, posiblemente pasemos por Ensenada, y nos va a recibir los legisladores, entonces ahí en la legislatura de la Plata. Me hablaste de un montón de aspectos que incluyen la soberanía, económica, del trabajo, energética, territorial. Ahora, el gobierno cuando habla de soberanía plantea los problemas fronterizos, que tienen que ver muchas veces con situaciones con el narcotráfico, que puede que tengan cierto asidero, pero con esa excusa intenta hacer un cambio, llevar adelante un cambio en el rol de las Fuerzas Armadas, o eso pareciera. Una muestra fue el decreto que en 2016 Macri firmó, que le daba nuevas atribuciones de alguna manera a las Fuerzas Armadas. ¿Qué mirada tenés como miembro o ex miembro? Sí, ahí yo te planteé que lo novedoso que el campo popular, organizado con los agrupamientos armatianos, pasa a hacerse cargo de la defensa de nuestra soberanía territorial. Además, conformamos un área de asuntos estratégicos, con militares retirados, con profesionales, hay rectores de universidad, ingenieros, para ver todo el tema de la defensa nacional, desde lo integral y desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas. Nosotros pensamos que, en el marco de un proyecto nacional y popular, el campo nacional y popular tiene que tener una política para las Fuerzas Armadas. Hoy, esta política neoliberal va por la destrucción de las Fuerzas Armadas, va por su desinvernación, por el cambio de su rol, porque hoy la quieren meter nuevamente en asuntos internos, dependientes del Comando Sur, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, y la quieren sacar, a pesar de que están las leyes de defensa, de seguridad, violando las leyes, meterlas en lo que no es su función, además con un desinfinanciamiento. Por eso hay una realidad hoy en las Fuerzas Armadas, de que han rechazado esta posibilidad, manifestaciones del jefe de Estado Mayor. Ahora, hay una persistencia. Ahora, también hay una crisis, porque este gobierno no las quiere, las quiere como Guardia Nacional. Entonces, el campo nacional y popular sí tiene que tener una propuesta, y para decirle que en el marco de un proyecto nacional de defensa a la soberanía, con un desarrollo tecnológico propio, ellos tienen un rol muy importante y en el marco de la integración latinoamericana, como lo que se avanzó en el Consejo de Defensa Sudamericano. Entonces, el campo nacional y popular tiene que plantear estos temas. Por eso, esta área de asuntos estratégicos, nosotros nos estamos reuniendo ahora con los distintos sectores, como acá con ATE, ahora con Godoy, después nos vamos a juntar también con la otra CTA, con los distintos sectores intelectuales, para charlar estos temas que son fundamentales. Sabemos que el grueso de los cuadros militares han votado al macrismo, pero hoy el macrismo no le da respuesta. Y está el problema este, que se acentúa la desinversión, se acentúa en los bajos salarios. Nosotros, esta semana pasada, les dieron un 8% de aumento. Y además le querían sacar los efectivos y llevárselos a la fuerza de seguridad. Y además las mandan a la frontera. ¿Qué perspectiva tienen? Porque en este modelo, la soberanía, en el marco de ser un protectorado o una colonia, lo garantizan los ingleses, el Estado de Israel y los norteamericanos. Entonces, bueno, nosotros, desde esta perspectiva nacional, tenemos que tener una política y hacérsela saber. Una política de defensa y además prever, en cierta medida, las hipótesis de conflicto. Porque cuando nosotros impulsemos un proyecto nacional y popular, una nuevamente redistribución del ingreso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar desde el Atlántico Sur? ¿Qué va a pasar en la Cuenca del Plata? ¿Qué va a pasar con la presencia que nos están metiendo los militares en el interior? Todo esto hay que empezar a debatirlo y charlarlo. Ese rol de las Fuerzas Armadas en democracia, como base, tiene que tener un control político de esas Fuerzas Armadas. Por supuesto. Ese aumento que decías que en un momento le quisieron dar del 8% y que después despotricaron y hubo quejas, terminó justamente cediendo el poder político. Cediendo. Y dándole un 20%, un porcentaje mayor de lo que, por ejemplo, se le da a educación, a docentes, a médicos. Lo cual no quiere decir que tiene que cobrar mal un integrante de las Fuerzas Armadas, pero evidentemente habla de cómo un gobierno responde a un sector y no a otro. Claro, y además a las presiones. Claro. Hubo muchos descontentos, no hubo desfile. Pero, ante esta situación, ¿qué tenemos que plantear nosotros? Primero, que las Fuerzas Armadas y el sistema de defensa se siga basando en las leyes. Acá se avanzó mucho en el proceso democrático y en los últimos gobiernos del kirchnerismo. Pudo haber alguna limitación con respecto a las Fuerzas Armadas, pero se avanzó muchísimo. Entonces, a partir de estas leyes hay que tenerlas como base. Ahora, a partir de esto, bueno, hay que plantear a las Fuerzas Armadas que defiendan, y el campo popular, en el Congreso de las distintas instituciones democráticas, plantear que las Fuerzas Armadas, como dice la ley, están para la defensa de nuestra soberanía. Además, tuvimos el problema también del submarino. Todavía no sabemos qué pasó con el submarino. Con el Ara San Juan. Con el Ara San Juan, en una zona de conflicto, que hay una potencia de la OTAN, desaparece una explosión. Hasta que no lo encontremos, por eso es una obligación, más allá de nuestra solidaridad con los familiares, es una obligación de este gobierno y de exigir que se encuentre el submarino para saber realmente qué es lo que pasó. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Te imaginas? Mirá, algunos hablan de determinados desperfectos, accidentes, y otros, yo, desde mi punto de vista, creo que no hay que descartar de que haya sido torpedeado, hundido. Nosotros tenemos el antecedente que cuando tuvimos el problema de la San Martiniana navegando en el sur, que la perdimos, nosotros la fuimos a buscar. Fuimos con los trabajadores portuarios del sur, conseguimos unas avionetas y nos introducimos en el mar. Llegando a la zona de exclusión, en Malvinas, por los ingleses, nos interceptó un cazabombardero británico. Y si el piloto no regresa, lo derriban. O sea, estos no se andan con vueltas. Entonces, yo creo que teniendo una base de la OTAN, que hacen maniobras y eso, yo creo que no hay ninguna hipótesis que se pueda descartar. Tampoco podemos afirmarlo. Pero es necesario, por eso, investigar y que agotar todos los recursos, además es una obligación de este gobierno de encontrar el submarino y reivindicar a los camaradas que hoy están desaparecidos. Bien, haciendo un poco de historia, en el año 72 participaste de una sublevación contra la dictadura de Lanuce. Sí. Te detuvieron, te dieron de baja. Al año siguiente, Cámpora, en el año 73, te libera, de alguna manera, una amnistía. Y después sufrís lo que tantos argentinos sufrieron en los 70, que es la represión y la cárcel durante la dictadura. Aquellos años, ¿cuánto tiempo estuviste detenido? La primera vez seis meses, la segunda vez ocho años y medio. Y esos ocho años y medio, ¿qué recuerdo? Me imagino que duro, ¿no? No, fue muy dura, integré los pabellones de la muerte, estuve en La Plata. La unidad 9. Ahí, en la U9, nos sacaron para ser fusilados, los fusilan a Dardo Cabo, que es un histórico, a Rufino Pirlis. Me sacan a mí con otro compañero para ser fusilado, por relaciones familiares, pero tengo parientes militares. Las cosas del destino, bueno, no me fusilaron, pero llevaron a otro compañero a mi lugar, que lo mataron. Entonces, bueno, hemos vivido muchas cosas. Por eso, en el marco de la justicia, nosotros, es innegociable la verdad, la memoria y la justicia. Ahora, volviendo a las Fuerzas Armadas, hoy nos encontramos con generaciones que no han vivido eso. Nuevas generaciones. Entonces, nosotros no tenemos que equiparar esas generaciones con las anteriores. Entonces, yo creo que es importante, entonces, tener una política en este marco, de la justicia, verdad, memoria, pero planteando el rol que necesitamos las Fuerzas Armadas en defensa de nuestra soberanía. Muy bien. Julio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.